tenemos una aprilia que se quedó sin gasolina te ayudo a empujar te ayudo a empujar bueno creo que ese es el que va primero qué locura guau qué locura van a fondo un día más estamos en el circuito de navarra y lo primero que me encuentro es la famosa augusta 800 estas motos hay muy poquitas en la calle circulando y la verdad es una pasada esto es tecnología italiana ahí viene toda la manada está tan listo para la guerra vamos a ver un poco más de cerca brutal acá están corriendo las mil guau qué locura van a tope yo creo que van a 300 por hora también en este circuito tenemos karting y los precios rondan los 10 minutos 25 pavos la yamaha r6 una leyenda y acá tenemos la moto más bonita del planeta la bm m 1000 rr el 99 por ciento es carbono es hermosa por donde la mires también las llantas son de carbono este plato me encanta un poco de música acá tenemos otra gusta hermosa la bm s 1000 rr que recuerdos para mí la nike más bonita y es bm la kawasaki y no podía faltar la aprilia qué bonita con freno brembo la famosa ktm hermosa y ahí viene la r1 guau qué bonita no sé por qué pero estos caños escape me encantan más a acordar a saki que locura de moto me encanta este color la rompe no puede faltar la suzuki por acá tenemos la llamada r6 la r1 la s 1000 la ducati más venenosa bueno acá tenemos otra y otra más que locura esta es una fórmula 1 y lo más bonito la llanta trasera mira lo que es eso pm kawasaki las dos hermanas mira qué curiosa la kawasaki pintada de un color rojo llamativo bueno acá ya terminaron la carrera vemos todas las motos que locura que locura acá tenemos la ktm la nike esta es la r6 y esta es la honda la cbr tenemos la leyenda la bm s 1000 rr paquete m la suzuki gt creo que la primera vez que la veo en persona y la verdad que mola un montón el pedazo de pantalla la verdad que está muy bien la moto el nuevo color de honda el nuevo color de japón la nueva cbr 650 r qué bonito color gris metalizado la verdad esto es un español hoy no viene en moto viene con mi lindo bebé parece que va a llover así que hasta aquí llegamos me voy a casa me voy a comer y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 mamá y nos vemos la próxima no no Gracias por ver el video.